La Contraloría del Estado quiere generar mayor confianza para que cualquier ciudadano realice denuncias sobre actos de corrupción o malos servicios que brinden organismos públicos del gobierno de Jalisco. El órgano fiscalizador que preside, Teresa Brito Serrano, presentó ante servidores públicos del Poder Ejecutivo la versión actualizada de su sistema de denuncias, que entre sus nuevas características otorga un folio de seguimiento a la persona denunciante. Con este folio, el quejoso podrá rastrear el estatus de su denuncia si se encuentra derivada, radicada o, en su caso, calificada. Teresa Brito explicó que con la actualización del sistema de denuncias se facilita y promueve la denuncia anónima, lo que le da más seguridad y confidencialidad al denunciante. Con ello se evita cualquier riesgo de represalias y revictimización. Ya antes se recibían denuncias por vía telefónica, correo electrónico y comparecencia, pero ahora se amplían las vías de recepción de denuncias. Los cambios tienen que ver con la reforma a la Ley de Responsabilidades Públicas y Administrativas del Estado de Jalisco, en donde se pide a la Contraloría que se reciban las denuncias por medios electrónicos. Puede ingresarse por medio de la Liga HTTPS, dos puntos, doble diagonal, contranet.jalisco.gob.mx, diagonal, SIDEN. Ahí se encuentra disponible una guía interactiva del usuario para la presentación de denuncias. UDG TV, Canla 44, Ignacio Pérez Vega.